¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ya una vez más a mi canal. Yo soy Hany Marco y el día de hoy les traigo un nuevo videíto. Ya saben, perfumes originales. ¡Chequen! Tenemos por aquí este set. 360 grados de Perlis de Woman. Bueno, trae tres perfumes que es agua tocadora de 30 miligramos, 360 grados Perlis Woman, Coral Perlis y Purple Perlis. Así que lo vamos a destapar. Vamos a destapar juntos. Ahí está. ¡Chequenlo! Esto se ve así. Así viene, así es la presentación de 30 miligramos y obviamente les voy a dar la reseña de cada uno de los perfumes. Porque ya sé que muchos van a decir, ¡Ay! ¿Pero cómo? ¿A qué huelen? Ya sé, van a preguntar. Entonces, este que tenemos por aquí... Acá tengo mis notitas para que no se me olviden. Este 360 grados es el clásico. Y este tiene un aroma pues duradera, que muchas personas lo utilizan como para la ocasión, nada más. No es un perfume. Considero que no es un perfume como de diario. O sea, es más como... Como que las salidas importantes y las ocasiones. Así que digas, ¡Ay! Quiero llevar un perfume rico, delicioso, exquisito. Este. Se lo recomiendo. Dice, bueno, que es pesada. La verdad, yo no la siento pesada. Eh, pero, bueno, este es... Este fue más bien un regalo para mi mamá. Este es el... Que a ella le encanta este perfume. Y, bueno, uno de los aromas de este perfume es que es floral fresco, acuático, aromático, afrutado, amaderal. Y la salida, melón, azucena, olivo, naranja, rosa. Pero... Huele rico. La verdad es que huele rico. Vamos a aplicarlo aquí en la mano. Se siente... De entrada, como salió este... Recién, no lo sentí, pero... Yo ahorita, oliéndolo bien, ya se siente más intenso. Tiene melón, azucena, de entrada, olivo, naranja, rosa. ¿No? Del corazón. Lirio de agua, lavanda. Y de base, sándalo, bañilla y carbomomo. Pero huele rico. La verdad es que yo se lo recomiendo. Este... Esta presentación me gusta porque la puedes cargar contigo en tu bolsillo. Sin problema. Claro, un perfume de 100 miligramos nos vamos a llevar a donde sea, ¿no? Pero este está perfecta la presentación porque puedes salir a la calle, a un evento, a donde sea. Y te lo puedes llevar. Así que queda genial. Ahora les voy a presentar el otro, que es uno de los que viene con en el set. 360 grados coral. Pero vamos a colocarlo este acá. Y bueno, aquí se le cayó su taponcito, pero por acá lo traigo. Y este, 360 grados coral, dice que tiene de salida pera, bergamota, durazno, manzana, pimienta. Y de corazón, peonia, jazmín, lirio de los valles, de base, madera, cachemomo. No me pregunten qué es el cachemomo porque no sé. Y abatonca, me imagino que son como especies. Es un poco, dicen, que amaderada, un toque afrutado, fresco, pero a la vez dulce y a la vez cítrica, atalcada y verde. Bueno, vamos a aplicarla ahora de este lado. Sí, de hecho, desde que sale, tiene un aroma dulce. Bastante dulce, diría yo. Es un perfume bastante dulce. Para la gente que ama los dulces, este le va a encantar. Yo consideraría que ese perfume lo podría usar tanto de día de noche, a cualquier hora. Háganme cuenta que tienen caramelos. Bueno, yo no siento así el aroma como caramelos, como entre dulce, caramelillos y un poco musgosa. Y a la vez con un toque fresco. La verdad es que sí, está rico el aroma también. Y miren, 30 miligramos, perfecto el tamaño para que lo vean más de cerca. Ahora, les vamos a mostrar la otra, que es esta. Es la de coral, 360 grados perrielis de coral. No digo que es la de purple, ya les he cambiado el nombre, chicos. Esta es afrutada, blanca, floral, dulce, de rosas, fresca. De salida dice que tiene frambuesa, que tiene durazno, de corazón nardos. No sé muy si afecta a los nardos, pero bueno. De jazmín y de base sándalo, musgo y almisco. Así que, esta se siente de entrada rico el aroma fresco. O sea, yo siento que es como que trae... Este set trae como la parte fresca, luego la parte un poco más dulcecita y la parte... Y el perfume, ya saben, como para la noche, como la ocasión especial, ¿no? Vamos a aplicármela por acá. A ver... Sí, la verdad es que sí, este es el más fresco de los tres, es el más fresco. La verdad es que también tiene un aroma delicioso, pero es el más fresco de todos. Pero la verdad es que se los recomiendo. La verdad es que el set, como tal, es riquísimo, delicioso. Y así tienen, compran un set y obtienen tres aromas diferentes, especiales, para cada ocasión, para cada salidita que tengan. Y la verdad es que es muy recomendable. Y viene, viene bastante genial, porque miren, viene así su presentación. Bueno, lo vamos a tapar. Y bueno, para los que lo quieran adquirir, este pequeño set, ya saben. Dejan en la cajita de información, los datos, donde lo pueden adquirir. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Suscríbanse al canal, activen la campanita, para que les avisen cada que yo subo videos. Porque estaré grabando nuevas chocoaventuras. Y también las vamos a estar subiendo al canal. También vayanle a dar amor. Tengo dos canales más, Paradise Travel Channel, The News TV. Vayan, síganme en esos canales también. En esos canales no son de chocoaventuras, y no son de perfumería, ni de cosméticos, nada de eso. Son dos canales de medios de comunicación. Donde estoy subiendo toda la cobertura de los eventos. Y a una parte la subo aquí a este canal. Pero casi todo, todo, todo va directo para esos canales, conciertos, eventos, todo lo que hay en el Caribe Mexicano de eventos. Nice. Va a estar en esos dos canales para que estén ahí al pendiente. Y también compartirles la información para que a ver si me pueden ayudar y rápido obtengan lo que necesito. Porque lo publico en las redes sociales y cómo van a creer que yo lo publico y nadie llega. Y bueno, espero que ya encuentren los chicos. Estoy buscando dos guitarristas y un baterista, a ver si me pueden ayudar entre todos. Porque quiero armar mi banda de rock, pero nada más estamos dos, el bajista y yo. Me falta el baterista y dos guitarristas. Así que chicos, compartan la información para que llegue más gente y llegue a las personas indicadas. Porque yo lo publico en mis redes sociales, pero no llega. Bueno, quizás no lo estoy publicando bien o no sé, pero no llega. Entonces espero que ustedes me puedan apoyar. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este pequeño video desde el Caribe Mexicano. Los que los amo. Adiós.